Hay veces que un juego se ve tan inofensivo hasta que sientes el cuchillo entrando por tu espalda y te duele y grita ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG En esta ocasión vamos a hablar de esos jueguitos que se ven inocentes Hasta que un jugador o los jugadores se dan cuenta de la maldad que pueden hacer en estos juegos Y la dinámica cambia completamente Estamos hablando de mi top 5 juegos Que son secretamente malvados En el número 5 está un juego que se ve hermoso en la mesa La temática también no parecía nada agresiva Estoy hablando de Lotus En Lotus los jugadores van a estar armando flores, colocando insectitos y juntando puntos de victoria Realmente no parece tan malvado Pero es un juego de área control en donde tienes que tomar control de los pétalos de la flor Y eso no es todo Quien gane la flor desbloquea algunos poderes Pero también quien cierra la flor Es decir, quien la completa se lleva todos los pétalos y cada pétalo es un punto de victoria Pero en el momento en que te das cuenta que tú puedes hacer todo el trabajo Poner los 5 pétalos de la flor que ocupa 6 Y llega alguien y pone el último pétalo y se lleva todo tu trabajo Es ahí cuando ese cuchillito sientes que se empieza a clavar Y la dinámica del juego cambia completamente Todos los jugadores ahora no solamente van a estar pendientes de quien tiene la mayoría en cada flor Sino que también van a tener que estar viendo quien tiene pétalos de que flor Y en que momento es prudente empezar la flor para que no te la terminen y te la roben Sin duda alguna Lotus es un juego que por la apariencia no se ve tan agresivo Y lo recomiendo bastante si quieres un giro pequeño en un juego de área control El número 4 es muy divertido porque puede pasar inclusive una partida Y la gente no se va a dar cuenta de lo malvado que es este juego Estoy hablando de No Thanks o No Gracias No Thanks es un juego sencillito donde solamente tienes que hacer una cosa en tu turno O tomar la carta que tienes frente a ti O pagar una de tus fichas y decir No Gracias y dársela al siguiente jugador Vamos a tratar de estar juntando la menor cantidad de puntos Y cada carta va a tener los puntos que tienen impreso Es decir si te llevas la 35 te estás llevando 35 puntos Lo cual recordemos en este juego no es buena idea La cosa está en que de repente vas a querer esos números Porque hay un mecanismo en este juego en el cual puedes ir armando escaleras Y no importa cuántas cartas tengas en esa escalera Mientras sea consecutiva te vas a llevar únicamente el valor de la carta más baja de toda esa secuencia Eso hace que de repente solamente un jugador quiera la carta a un jugador le sirva Y en su turno se da cuenta que los demás jugadores no la necesitan Y pone una moneda y dice No Gracias Esto desata toda una serie de reacciones Ya que cada monedita que pones es un punto negativo para ti Es decir son buenos Como todos los demás jugadores no quieren esa carta Están obligados a poner también una monedita Y aquí está la trampa Quien se lleva la carta se lleva todas las monedas que se hayan puesto sobre ella Eso quiere decir que un jugador con muchas monedas O el jugador que quiere la carta tiene control total sobre la acción Y puede sangrar bastante a los demás jugadores O inclusive aventársela a alguien que ya no tenga monedas Y no tenga más remedio que llevarse 30 y tantos puntos Y una de las cosas graciosas es que también tienes que saber Cuando detener el sangrado Ya que eventualmente vas a estar en la otra posición Ya que los turnos son rapidísimos Y a lo mejor un 20 que a ti te sirve De repente se va a transformar en un 30 Que se le sirve a tu vecino Y ahora tú eres el que está pagando para no llevárselo En el número 3 es un juego que no te das cuenta Lo agresivo que puede ser O más bien lo manipulador que puede ser Hasta que terminas la primer partida Estoy hablando de Arboretum Arboretum es un juego que se ve bellísimo Y que no te imaginarías que puede ser tan traicionero En Arboretum vamos a estar colocando cartas de arbolitos frente a nosotros Tratando de hacer un camino que empiece y termine En un mismo tipo de árbol Hay algunas diferentes cuestiones Que tenemos que tomar en consideración para las puntuaciones Pero lo que deben de recordar Y algo que se tiene que hacer mucho hincapié Es que vas a estar compitiendo con los demás jugadores Y únicamente quien tenga el valor más alto en mano Es decir, cartas que no utilizó, que no jugó Ese jugador es quien tiene derecho a puntuar ese tipo de árbol Es decir, si quiero puntuar un cerezo Debo de asegurarme de tener la carta más alta O la suma más alta de cartas de cerezo en mi mano Los jugadores van a estar descartando abiertamente En sus propias pilas de descarte algunas cartas Entonces es una manera de decir Mira, estoy tirando el 5 de cerezos Y el otro jugador está armando precisamente el camino de ese árbol Y de repente va y toma el 5 de cerezos Y lo juega tranquilamente Solamente para que al final del juego Reveles que tú tenías el 8 O que tú tenías la suma más alta de dichos árboles Y el otro jugador no va a puntuar absolutamente nada Es en ese momento cuando la mecánica realmente hace click Y el juego se vuelve muy, muy paranoico Cuando un jugador descarta una carta Empiezas a contar las demás cartas que sabes que tienes en tu mano Las que has jugado Piensas si acaso de plano no le sirve la carta Si te está regalando ese puntaje O la está tirando para que tú ingenuamente la uses Y pierdas los puntos al final del juego Pero ahí también tú dices La voy a tomar para que él crea Que tiene la carta más alta Cuando tú tienes la carta más alta Y se vuelve un maravilloso ejercicio de paranoia Y de doble triple bluff El número 2 es probablemente Mi juego de carreras favorito Y estoy hablando de Downforce Ya hay una reseñita aquí en el canal del juego Pero prácticamente es un juego donde vas a estar No solamente manipulando carros para que avancen en la carrera Sino que al mismo tiempo vas a estar apostando Esto puede hacer que inclusive apuestes por carros Que ni siquiera son tuyos Nada más para hacer que ganen Y tú sacar la mayor cantidad de provecho de dichas apuestas Desde luego esta cuestión de las apuestas Tiene una que otra mecánica que podría mejorarse Para hacer algo un poquito más balanceado Pero aquí la cuestión es que este juego puede ser muy, muy malvado Y las personas ni siquiera se van a dar cuenta Hasta que sucede La mecánica es muy sencilla Juegas una carta Y vas a mover todos los carros En el orden que aparecen Los espacios que diga la carta Sin embargo Esos movimientos tienen que ser legales Va a haber encrucijadas En el cual solamente un carro puede pasar a la vez Y si ese carro está bloqueando el paso de los demás El movimiento de todos los carros de atrás Se va a desperdiciar Eso hace que si estratégicamente pusiste el carro Que quieres que gane ahí al inicio Tú no vas a tener que gastar cartas Más que para avanzarlo Y no vas a beneficiar a los demás carros También eso está forzando a los demás jugadores A que utilicen sus propias cartas Para mover el carro que ellos no quieren Para así poder mover los demás carros Cuando un jugador lo hace La primera vez es molesto Cuando ya se torna una estrategia Y varios jugadores lo van a estar haciendo Y compitiendo por poder hacerlo Es cuando el juego se vuelve muy, muy malvado Y tienes que tener mucho cuidado De en qué momento gastas las cartas Que te permiten avanzar bastante Para no quedar atrapados en esa situación La verdad es que de repente no sé Ni a quién estás perjudicando Porque como recordemos A lo mejor yo soy el dueño del carro rojo Pero aposté todo mi dinero en el carro negro Entonces al momento en que trabas el carro negro Pensando que estás perjudicando a X persona En realidad me estás perjudicando a mí Y yo tengo que aguantarme Y blofear como si no me afectara Porque entonces todo mundo sabría Que yo aposté por el carro negro Y todavía más me perjudicarían Y finalmente el número uno Es un jueguito euro Que la verdad me encanta La interacción agresiva que hay en este juego Sé que las palabras juego euro Y agresividad muchas veces no van de la mano Pero en Hansa Teutónica no es el caso Lo mejor de Hansa Teutónica Es que desde que te están explicando Cómo jugar el juego Te hacen hincapié en que puedes hacer Dicha acción agresiva En Hansa Teutónica Vamos a estar construyendo una red de comercio Y esto lo vamos a lograr Poniendo cubitos en el mapa Una vez que la ruta se complete Del color de tus cubitos Los recoges Y escoges en qué ciudad poner tu puesto comercial Sin embargo si la ruta tiene tres espacios Pongo dos cubos Y otro jugador llega y pone el tercer cubo ahí No tengo más opción Más que o ignorarlo Y aceptar que esa ruta nunca la voy a completar Puedo mover mis cubos O lo peor que puedo hacer Pero muchas veces lo que vas a estar haciendo Y es la principal razón por la cual Van a bloquearte Y tú vas a bloquear Es que puedes pagar Para quitar ese cubo Entonces no solamente te están quitando una acción Te están quitando recursos del pago Y ni siquiera es lo peor Lo peor es que esa persona Va a llevar ese cubito Lo va a duplicar O triplicar en algunos casos Y va a ponerlo en rutas adyacentes Eso hace que de repente Molestar a alguien sea muy estratégico Ya que gratis te va a permitir No solamente quitarle un turno Sino que también te pone En mejor posición en el tablero Entonces este juego Pasa de simplemente Un manejo de recursos y acciones A ser un juego increíblemente estratégico De saber en qué momento molestar En qué momento no hacerlo Y también saber leer a los oponentes Para que de repente Tú pongas algún cubito en una ruta Ellos vayan ahí creyendo Que están molestando Y simplemente te olvides de eso Y le hayas quitado un turno En una ruta que a ti Ni siquiera te interesaba Y la estrategia en casa teutónica Se pone en un estado En el que no muchos euros Te van a llevar Y creo que es una muy buena mezcla De interacción confrontacional Y un juego euro Y bueno esos fueron mis 5 juegos Que secretamente son malvados Juegos que se ven bonitos Pero sientes la cuchillada Casi de inmediato Comenta aquí abajito Qué juegos son los que No creíste que fueran a ser tan malvados O que fueras a sentir la cuchillada tan feo Y aún así sigues disfrutándolos bastante Desde luego no olvides Dejar manita arriba Suscribirte Activar la campanita Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada De lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima Donde estamos jugando Donde estamos jugando